¡Hey! ¡Báilalo! ¡Llegó la agrupación Almira! De Edwin Ibaña, conquistando tu corazón, seguimos imparables, y todo el mundo... ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báilalo y gózalo! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Corporación! ¡Es más! ¡Lo bailando! ¡Gózalo! ¡Mueve! ¡Y ahora sí! ¡Lo canta! ¡Díselo! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Mi amor, sé feliz, aunque no sea conmigo, deberás ser lo mejor Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Mueve la cintura mamita, mamita, mueve la cadera mamita, mamita Mueve la cintura mamita, mamita, ay que rico, ay que rico Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡díselo! Y estas bonitas melodías, son para tu corazón ¡Achachay! Corporación Edva ¡Siempre adelante! ¡Alto producciones! ¡Bailando Gonzalo! ¡Toma! ¡Sacude la cadera! ¡Sacude! ¡Sacude la cintura! ¡Sacude! 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 ¡Díselo! Una noche llorosa, te encontré en un parque Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides ¡Toma! Ella nunca te quiso, solo fuiste un juguete Mientras tú la adoraban, yo moría por tu amor Como goza Como goza Boutique Boutique Brinquiara Ya no llores más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Mueve la cadera, mueve la cintura, muevelo, muevelo, muevelo Diego Chura, esto va para ti Díselo Báilalo, gózalo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué rico! ¡Saurosito corazón! Esa vueltita se ensual Y otra vueltita se ensual Esa vueltita se ensual Bailar, gozar, gozar Y con cariño para toda la linda familia que está bailando y gozando Y nos vemos con la familia Con Dori, Che, Mapuco, Carabaya Oña Che, Gua, Salud pues hermano Sírvete la chelita Bailando y gozando Toma, 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 toma Si nuestro amor se muere El culo padre serás tú Si nuestro amor se muere El culo padre serás tú ¡Acha, chay! Por las dudas que tienes Del amor que yo te doy Por las dudas que tienes Del amor que yo te doy ¡Sí, sí, sí! Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Por tus dudas estoy sufriendo ¡Dilo que te amos tú! Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Estudios Y hoy Music De Juliaca, Perú La marca De los ganadores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guábelo, báilalo! ¡Oh, te asustas! ¡Aducación! ¡Alvita! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!